Por tercera ocasión, el equipo de MVM Televisión hizo entrega de algunas donaciones que se pudieron recabar con ayuda de los televidentes para la familia del señor Orlando López de la agencia de policía Aguayo de Santa Cruz, Jocotlán, quienes perdieron todo su patrimonio en un incendio el pasado 15 de septiembre. En esta ocasión se hizo entrega de algunas láminas galvanizadas, cobijas, ropa, bases para cama y una lámpara. Parte de lo donado es de la familia Hernández de la Colonia Reforma, quien amablemente acudió a las instalaciones de esta casa editorial para contribuir con este acto social. Don Orlando, buenas noches, ¿cómo está usted? Pues muy bien, hasta ahorita estamos muy bien, el apoyo que nos han brindado a todos ustedes, pues sí, está yendo bien y poco a poco vamos a estar avanzando en estos tiempos, ya es mucho para nosotros, pero ya vamos a salir adelante. Un momento difícil que pasaron, nosotros a través de MVM hicimos una petición al público, no son cosas de nosotros, son cosas que el público fue donando y fue llevando a nuestro canal a Belisario y Domínguez 1200, lo hizo como un buen gesto, lo hizo de todo corazón, nosotros solamente somos el conducto, el conducto para hacerle llegar tampoco es la gran cosa, pero lo poco que sea se lo entregamos con mucho cariño, con mucho afecto. Soy el portador de un saludo muy afectuoso de nuestro director general Víctor Nakash y de todo el personal de MVM Televisión, le traemos estos objetos que le van a servir de mucho, sabemos que es grande la pérdida que usted tuvo. Los afectados en este siniestro fueron Orlando López, su esposa Maribel, su hijo Alan y Gustavo, hermano de Orlando, quienes agradecieron este noble gesto de parte de los televidentes de MVM Televisión. Para todos los interesados en contribuir a esta noble causa, pueden acudir a las instalaciones de MVM Televisión, ubicadas en Belisario Domínguez 1200 de la Colonia Reforma, a dejar sus donaciones. Gracias a todo el público que nos ayudó, muchísimas gracias al público que nos ayudó en estos momentos porque nos hacía falta. Muchas gracias también a usted por recibirnos en su hogar, por creer en nosotros, y bueno, no es, le repito a usted, la gran cosa que traemos, lo poco que traemos, don Orlando se lo traemos de mucho corazón. Con información de Deimos Sánchez, MVM Televisión.